¡Yeeeeey! ¡Yeeey! 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 Y aquíiii... En un nuevo gameplay de GTA 5 Y estamos con Timba, Zenix y Mondoza ¡Hola chicos! ¡Vamos! 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 ¡Estamos en un face to face Super épico! ¡Ahora que se me da la vuelta el coche! ¡Timba! ¡Timba! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ya se están chocando! ¡Y ni siquiera han empezado la historia! ¡No me he chocado! ¡Ahora que se me da la vuelta! ¡Cantio de coche! ¡Cantio de coche! ¡Cantio de coche! ¡Es la estrella de Mario Bros! Hoy vengo a presentaros El nuevo red Magicocho Pro Un pedazo de móvil Que si os digo la verdad es la locura Porque han mejorado todos los componentes Es una ida de olla Puedes jugar a todos los juegos Sin que te vaya lento ninguno Pues te voy a explicar un poquito Cuáles son sus componentes, ¿vale? El procesador más rápido que nunca hayas visto El Qualcomm Snapdragon 8 De segunda generación Junto con el Red Core 2 Con esto, ya te he dicho No te va a ir lento nada Es que ni el Minecraft, ni el Free Fire, ni nada ¡Diamantes pa'l free! Un diseño simple y futurista A mi me han mandado la edición mate Pero también hay una llamada Void La cual tiene una parte transparente La carga súper rápida De 64 vatios Y batería doble celda De 6000 mAh Con esto te juro que no se te va a acabar la batería jamás Van a estar horas y horas jugando Y van a decir, madre mía, pero donde he dejado el cargador Si ya no me acuerdo de ni cuando Fue la última vez que cargué el móvil El móvil tiene una pantalla AMOLED completa Con una cámara debajo de esta Y esta tiene una tasa de muestreo Tactil de 960 Hz Con varios dedos a la vez Una pasada Un sistema de refrigeración multidimensional ICE 11 Con material mejorado Y turbo ventilación de alta velocidad A 20.000 revoluciones por minuto Un gran almacenamiento La versión mate, 12 GB de RAM Más 256 de interna Y la Void, 15 GB de RAM Y 512 de interna La verdad, tienes memoria para rato Gatillos doble de 520 Hz Con respuesta a Instance Tania Y fíjate porque ahora vamos a jugar a dos videojuegos Para que veas que tal va A ver, Minecraft va muy bien La verdad es que lo he visto super fluido Lo que son los clics en la pantalla Va genial Va al instante Vamos al momento Y la verdad es que me lo he pasado bastante bien Jugando un ratito a Minecraft con este móvil Te lo recomiendo a 100% Ahora vamos con Free Fire Fíjate, mira como va este juego La verdad es que va super super fluido Fíjate ahí tenemos un enemigo y le vamos a dispararle Y la reacción de los botones es instantánea Como he dicho en Minecraft La verdad va muy bien Y al momento Fíjate como me cargo a este enemigo Y tomo la victoria Te recomiendo que compres este móvil Y te dejo el link en la descripción Donde podrás tener toda la información de este móvil Y comprarlo Así que nada Ahora seguimos con el video Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Gírate, gírate, gírate Los compas contra Mario Bros, eh Que se me ocurre esto Oye, pues habéis fijado que con la nieve Con la nieve esto derrapa que flipas, eh Me ocurre que no veas Oye, como va Como va la fénix y el mondongo tan adelantados Todos los pros Han frenado en el salto Han frenado en el salto los ratones Mira, lo han vuelto a hacer Lo han vuelto a hacer Lo han vuelto a hacer ¡Vamos, yo los paro! ¡Páralos, Tifa, páralos! ¡Los han tirado, los han tirado! ¡Vamos! ¡No tengas que no peen criaturas! ¡Ostras, chaval! Vale, vale, vale Ya sé que coche es, que coche es ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Que ha tirado vueltas! se nos ha ido no gira esto esto se me va el timba que coche tiene yo tengo un face to face un face to face es lo que estamos jugando ah vale el que tiene el mismo has caído timba que pringao vale 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 el acení no padecer todo el rato es cambiar el coche de una vez es la mejor rata de GTA ehhh ratita ¡Es un tren! ¡Un tren! ¡Es verdad! ¡Pasa un tren! ¡No! ¡Que no! ¡No lo estoy viendo! Tenemos el mismo color. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tiro, ¿dónde vas? ¡Frigaos! ¡Toma! ¡A volar, chaval! ¡No caigo! ¡No caigo! ¡No caigo! ¡No caigo! ¡No caigo! ¡Guau! ¡Hay un tren tapando la entrada! ¡Ahora el coche de Batman! ¡Mira, hay un tren tapando la entrada! ¡Ostras, chaval! ¡Esta está por encima! ¡Esta está por encima! ¡Esta está por encima! ¡Puedes taparles aquí! ¡La entrada! ¡Dale, dale, dale! ¡Tápale, tápale! ¡Tápale, tápale! ¡Sí, sí! ¡Tápale! ¡Tápale al tenis! ¡Que no podrán hacer nada! ¡Venga, pringao! ¡Oh, no! ¡Me ha reventado! ¡Me ha reventado! ¡Me ha reventado! ¡Ah, Rius! ¡A tu casa, pringao! ¡Espérame, que somos compañeros de coche! ¿Compañero de qué? ¿Pero si llevas todo el rato primero sin esperarme? ¡Eh! ¡Y pasa el tren justo! ¡Hala, qué rato! ¡Lo estoy viendo! ¡Lo estoy viendo! ¡Y amarillo! ¡Se me ha cambiado el color! ¡No vas a cambiar de coche! ¡Ah! ¡Utta! ¡Ha pasado por debajo el pringao! ¡Ja, ja, ja! ¡Utta! ¡Utta, qué susto! ¡Utta, qué susto! ¡Grea! ¡Esto lo hago pringao! ¡Rius, huevito! ¡Voy con el coche de Riusplay! ¡No! ¡Toma! ¡Toma, coche de Riusplay! ¡No! ¡Y se cae él! ¡Qué pringao! ¡Ese es Timba! ¡Ese es Timba cayéndose! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te rías de mí! ¡Sí! ¡Eres malísimo! ¡Eres malísimo, Timba! ¡Utta, imbunda! ¡Ara qué! ¡Que se ríe! ¡Que se gree! ¡Qué se gree! ¡Utta, chaval! ¡No me he tirado a Riusplay! ¡Gooooo! ¡Adiós, Fénix! ¡Lo vio a tirado! Soy el mejor jugando este juego. Soy el mejor jugando. ¡La verdad que sí, eh! ¡Toma! ¡Oh! ¡Después de los Tikimon es el mejor que se te da! ¡No! ¡Y se... se cambia! ¡Utta, chaval! ¡Utta, chaval! ¡Utta, me encanta este coche! ¡Hola, Timba! ¿Dónde estás? A ti te lo voy a decir, pringao ¡No, no, no! ¡Me cago en tu vida! ¡Puta! ¿Me he tirado? ¡Me ocupo yo! ¡Me ocupo yo! ¡Noooo! ¡Ese es! ¡Me he explotao! Porque vayas a por mi, soy yo del último El último voy yo ¿Quién es este que viene de frente? ¡Ah, el Bondongo viene de espalda! ¡No! ¡Adiós! ¡Holo, holo, holo! ¡Que me sato por encima! ¡Holo, holo! ¡Hasta luego! ¡Adiós, pringao! Ahora soy rojo, no sé por qué ¿Pero Timba por qué se cambia de color todo el rato? No sé, tengo el fiesta party ¡El fiesta party! ¡Es a Fénix! ¡Es a Fénix! ¡Venga, pringao! ¿Qué? Si te he chocado yo, pringao tú ¿Y ahora qué? ¿Ahora quién me va a decir cositas, eh? Con mi bicicleta ¿Qué llevas? ¿Una bicicleta? ¡Una bicicleta! ¡Toma, bicicleta! ¡Timba! Vale, vale, vale Voy con el quitanieves, chaval Sí, pues venga, a ver si puedes contra nosotros A ver si puedes contra nosotros ¡Bumbo! ¡Pues he podido, he podido! He podido con el quitanieves ¡Dios! ¡Quita a Fénix! ¡No, no, no! ¡A Fénix, por favor! ¡A Fénix, por favor! ¡Que vuelva al inicio! El Timba lo que quiere es ganar ¡Mira, mira, mira! ¡Que me caigo! ¡Ya tengo el coche negro! ¡No te preocupes! ¡Gracias, Timba! ¿Te gusta mi panquerita? ¡No, muy pequeñita! ¡Vadera la E! ¡Activa! ¡La panquerita pequeñita! ¡Hola! ¡Me han tirado! ¡Me han reventado todo! ¡Me han tirado! ¡Me han tirado! ¡Timba, sepárate! ¡Que mire, Mondongo! ¡Que no viene! ¡Mira, mira! ¡Dale! ¡Dale, Mondongo! ¡Dale! ¡No! ¡Ya me ha tirado! ¡Y me ha tirado! ¡Y me ha tirado! ¡Venga, te vas por sacar! ¡Que lo ha visto, Rius! ¡Sí, sí! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Vaya, quita nieve! ¡Que no quita nieve ni nada, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! ¡Nos han salido los dos! ¡Tirad a Timba! ¡Que va el primero! ¡Viene Mondongo! ¡Venga, hasta luego, Mondongo! ¡Venga, hasta luego, Zenix! ¡Adiós! ¡Te he colocado! ¡Te he colocado, Zenix! ¡Te he colocado, Zenix! ¡Te he colocado, Zenix! ¡Te he colocado, Zenix! ¡Sabe quién está arriba, ¿no? ¡De la montaña! ¡Qué pesado el Mondongo este con el pincho! ¡El rey! ¡El rey de la montaña! ¡Corre, Zenix! ¡Corre, Zenix! ¡Corre, Zenix! ¡Nos salvamos, Zenix! ¡Vale, vale! ¡Cambiamos de coche! ¡Nos hemos salvado! ¡Nos hemos salvado, por fin! ¡Por fin, pasamos! ¡Ey! ¡Y a ti también! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Y a Zenix también! ¡Hola, Zenix! ¡Hola, como vuelan todos! ¡Me caigo yo! ¡Quiero quitarme el camión pincho! ¡¿Pero qué coche es ese?! ¡Este es el camión rampa! ¡Eh! ¡Por encima, por encima! ¡Vamos, Zenix! ¡Vámonos por ellos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡A tu casa! ¡No! ¡Dale mío, yo te coloco! ¡Y me tiras fuera! ¡Vamos, Zenix! ¡Yo te coloco! ¡Gracias! ¡Madre mía, madre mía! ¡Colocadme, por favor! ¡Ahí os quedáis muy primeros, pingaos! ¡Ya te he colocado! ¡Vira! ¡Vola, vola, vola! ¡Y voló! ¡A tu casa, brinca! ¡No! ¡No! ¡Pero que andes! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vale, vale! ¡Sea para, Zenix! ¡Yo lo subo! ¡Paz, casa! ¡No, baby! ¡No, baby! No se me va creó aquí ¡Ayúdanos, ayudanos! Voy a ayudarnos un momentito, un momentito Estoy llegando estoy llegando ¡Montongo! ¡Montongo! ¿Con que viene, montongo? ¡Has llegado la policía! ¡Venga, está lo complicado! ¡Venga, está lo complicado! Oye, Zenix no tiene ganas de producir porque está produciendo ¡Es verdad! ¡Eso es menor! ¡¿Que dices?! ¡Sí! ¡Es menor! ¡Es menor! ¡Hala, pero no te digas eso! ¡Cuidado! 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 ¡Tu prima! ¡Hola! ¡Ostras! ¡Maldito Rius! ¡Maldito Rius! ¿Quién es? ¡Mondongo! ¡A tu casa! Bueno, y me pasas por debajo ¡Claro que sí! Oye, el mondongo va todo bien con el 4x4 del principio ¡Qué pringao! ¡Maldito Rius! Voy primero, voy primero Voy primero, es que soy muy malo ¡No por mucho tiempo! ¡Pollo inútil! ¿Qué coche? ¿De qué a que me ha tocado? Porque es un pesado ¡No! ¡No, no! Y me lo paso, y lo supero ¡Pero has tirado bien! ¡No sabe ni tirarme! No sabe, no sabe ¡No sabe, no sabe! ¡Oh, pringao! ¡Primero! ¡Yo te ayudo! ¡Esto me gusta a mí otra vez! ¡Aaah! Ahora se viene la venganza ¿Qué tal, el mondongo? ¡Quien viene por aquí! ¡Que tiene el coche rampa! ¡Muy bien! ¡Te has hecho genial! ¡Pero que no puedo llegar! ¡Que pesad oscuna! ¡No a Fennix! ¡A Fennix! Uy cuando te pille, chaval Es que me pillas, no me vas a pillar No, no, Mondongo No, Mondongo, por favor No, Mondongo, por favor Mondongo No, Mondongo Que no me levantes más pesao Que me dejes a mi Que vayas a por ellos que van primero Hola chicos Hola Otro chaval Mira el Mondongo, no sabe ni tirarnos con el coche Soy de Italia Espérate que yo hago que a Zenith no llegue No te preocupes La mafia es la mafia Ostros A volar a Zenith A volar a Zenith Ahora solo tengo a Timba delante Perdira a mi Hola Me has callao Esto chaval Ostras chaval que coche queda Ahora voy segundo Pobrecillo Que pena No van a poder ganar A por Ryus A por Ryus Que llevo con ser rampa no vale Me he salvao Quien viene al frente Ahí viene A Zenith Veo la meta Veo la meta A Zenith tambien Se lo tenia callao la rata Tíralo Ya tengo el ultimo coche Chocalle Chocalle Yo choco a Ryus A la F A la F A Zenith no A Zenith no Chocalle a Tim Voy a poner Chocalle a Zenith No te preocupes Tengo el carro del gol Chocalle a Zenith Chocalle No 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 Me has ganado la rata ¡Qué muy bueno! ¡Azenis no me ha ganado, tío! ¡Qué acto! ¡Y pringón por un segundo! ¡Suscríbete al canal!